Yo tampoco me la bailo, loco en verdad pues te la acabas de creer He perdido porque yo he sacado papel y esa tocha es porque tu madre antes de tu nacimiento Usaba rinomer, no me jodas loco, ¿tú has visto eso? ¿Dónde vas compadre? En verdad pues eres un poco tonto Vaya putas gafas, prefiero hasta verte los ojos Hasta verte los ojos, pues eso no me lo explico Porque te caes al suelo si me ves estos ojitos Y no me hables acerca de mi tocha, que he visto lo visto Con el líquor y contigo, Colón, con dos morenitos Oye, Jambo, ¿dónde vas? Tu parte en dos ¿Tú quieres seguir conmigo? Y te fundo en cada patrón Me he fundido en dos solo con una intervención Quedan tres pa' demostrar de sobra que soy el mejor De sobra que soy el mejor, dos morenitos con Colón Tú tienes lo mismo, cambia el acento a la O Porque te follo el Colón Tú eres un tonto, me haces así ¿Qué quieres que te diga? Que no, me haces así Des palo, soy el más vacilón Pero tú eres un puto tonto y de lejos pues se te ve Dices que es el más vacilón Y es el más alto y luego dices Ay, me cago si viene el BTP La verdad es la del acento y la de Colón Anda que no había cosas pa' decir en esa intervención Que si Cristóbal que se acerca de la colonización Y cambias el acento solo para cambiarle la O De verdad, dadle más juego mental Que tenéis que darle vueltas al coco Como ese William Fogg, loco Hostia puta, que no se me va Te rompo el coco y no tengo nada que me decir Te parto en dos Te parto en dos Yo en tres mil Y loco, yo te parto en el BTP sin hacer muecas En verdad, ¿qué dices tú de William Fogg's? Puto maricón Porque a tu cabezón hoy sí le voy a dar mil vueltas ¿No entiendes solo hermano? Te parto en la pista y Vas a parecer la niña del exorcista Subnormal Te dejan de lado Porque potas y te escupo mi potao Mira, no tengo huevos a volver tú a llamarme subnormal Cuando mínimo te triplico en coeficiente Intelectual Y tú que jojones a la cabeza Vueltas vas a dar Si te has quedado tonto Tu madre lo hizo con el cordón umbilical Así se te han quedado todos los sesos Ellos, loco, ¿dónde vas? Ollerte ahora Daniel travieso Voy a jugar con las cosas Y caerán por su peso Vale, loco, si aparezco hasta yo rezo ¿Hasta tú rezas? Bueno, hermano Pues la verdad que me la suda Porque mis rimas están más guapas Dices que tú rezas Y que no sé qué de mi madre Y tú como no tienes padres Pues entonces le rezas al papa Subnormal ¿Dónde vas, tonto? Yo también sé responder Que eres un puto tonto, hermano Y no tienes nivel Que rapeas así muy rápido Y no sabes ni qué decir Es así El que dice que hace vudú a Navet Últimas ladras Ahora van a taladrar tu cora Te voy a explicar las cosas En este momento, ahora Sois todos como el PP Y los diputados maricona No podéis con el partido Y atacáis a la persona Loco, hasta la polla de esa mierda Que os montéis paranoias No os creáis leyendas Por decir que sos raperos Que si madre, que si padre Que te calles Trozo a mierda Y te comiendo mi entrepiedad ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Un río para el race!